Nos preparamos a recibir al sacerdote cantando. Lleguemos hasta el Señor, cantando himnos de gozo. Aclamemos al Señor todos los hombres, sirvamos a Dios con alegría, cantando lleguemos hasta el Señor, cantando himnos de gozo. Muy buenos días, queridos peregrinos. Buenos días, Padre. También quienes nos siguen desde las redes sociales. La misa de hoy la vamos a rezar en honor de San Martín de Porres, religioso dominico. Vamos a rezar por las siguientes intenciones. Por la recuperación de Rosario, por las intenciones de la Asociación Cuore Amico y sus fallecidos, por la pronta recuperación de Luz Estela Tamayo Aristizábal, por la salud y trabajo de Juan, por la salud de Juliana Amaya de Mariano, muy especialmente también por un nuevo cumpleaños de Monseñor Germán Carmona, muy especialmente rezo por él, por sus intenciones, por sus intenciones, también por la salud y las intenciones de todos los enfermos, de los que están de viaje, por los que han perdido el trabajo, por los que están en situación de calle, por el eterno descanso de Santiago Cediari, Osvaldo Mustacato, Jorge Fernández, Nelly y Rubén, Martín y Eduardo, difuntos de la familia Batalanes Fox, por todos los que están esclavizados, por los vicios, en especial por la droga, por el juego, por el alcohol, por las distintas situaciones, también por las mujeres que están padeciendo la trata de blancas y por todas las intenciones de los que vamos a participar hoy aquí en esta misa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que guiaste a San Martín de Porres hasta la gloria del cielo por el camino de la humildad, concédenos imitar sus ejemplos para ser llevados con él a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos son no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro, se resumen en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios. Feliz el que se compadece y da prestado. Se y da prestado. Feliz el hombre que teme al Señor y se compadece y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Para los buenos, brilla una luz en las tinieblas. Feliz es el bondadoso, el compasivo y el justo. Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. Feliz el que se compadece y da prestado. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Feliz el hombre que teme al Señor. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el que se compadece y da prestado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío. Y él, dándose vuelta, les dijo, Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía a una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El Señor, de un modo muy clarito, nos deja en claro cuál es la clave de nuestra vida y sobre todo también de nuestra fe. fundamentalmente lo que nos pide es que tengamos la valentía, por un lado, que tengamos una predisposición para poder hacernos cargo de las cosas. Fíjense que esto es la clave de la vida. Por eso dice, bueno, el que no deja las cosas, las cosas que a uno en cierto sentido no lo dejan crecer, no porque acá dice, bueno, padre, madre, hijos, mujer, hasta la propia vida, no porque eso sean cargas, sino porque muchas veces nosotros en nuestra propia vida nos vamos fabricando determinadas anclas que no nos permiten crecer. Y fíjense, el desafío de la vida es poder encontrar ese punto, ese lugar desde el cual uno despliega todas las potencialidades. A esto apunto. Nosotros no tenemos que vivir anclados, no tenemos que vivir muchas veces atados a cosas que lo único que hace es como una coraza evitar que nosotros podamos desplegarnos. ¿Cuántas cosas puso el Señor en nosotros? ¿Cuánta potencia hay en nuestro interior? Y el Señor esa potencia la ha puesto para que nosotros lo despleguemos. Para mí esta lectura tiene una íntima relación, esto en lo personal, ¿no? Una íntima relación con la parábola de los talentos. A uno le da 10, a otro 5, a otro 1, un talento. Pero no está en lo que me dieron, sino fundamentalmente en qué hago, es decir, ¿qué hago con mi vida? Dejo que pase el tiempo, soy alguien que vive zafando, soy una persona que se conforma, soy una persona que tiene miedo a arriesgar. Fíjense, la vocación, la vocación sacerdotal, la vocación religiosa, la vocación matrimonial del diácono que nos está asistiendo, es arriesgar. ¿Quién sabe qué cosas nos van a pasar? ¿Por cuántas situaciones nosotros pasamos en la vida? Es un riesgo traer un hijo al mundo, pero un buen riesgo porque es un desafío, no un peligro como si uno estuviese manipulando un arma. No, no es eso. Y donde uno despliega sus potencialidades son en estas oportunidades que Dios nos da. Por eso, el Señor dice, cargar la cruz, es decir, asumir nuestra propia realidad, no la cruz como si nuestra vida fuese una cruz, una maldición. Es una oportunidad para Jesús. La cruz, sí, le representó una situación donde en un determinado momento le dice al Padre en el Monte de los Olivos, aleja de mí este cáliz, es decir, no, esto realmente va a ser durísimo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por eso mismo, para Él, para Jesús, ese fue el desafío. Y fíjense cuánto arriesgó, porque su propia vida, con su sangre, con su dolor, nos trajo la redención universal. Creo que este es el desafío. Hoy les decía al principio de la misa, celebramos la misa en honor de San Martín de Porres, un gran santo, un santo que comenzó siendo un esclavo, que lo compraron los dominicos que vivían en un convento, porque ese también era una obra de misericordia de la iglesia. Muchas veces hay los desfenestradores de la iglesia, dicen un montón de cosas, pero estas son las obras de misericordia que la iglesia ha hecho. Muchos esclavos los compraban, como en parte pasó también con el negro Manuel. El negro Manuel fue comprado de la esclavitud que tenían los descendientes de Rosendo Ramas. Y estuvo al servicio de la Virgen. San Martín de Porres fue un esclavo comprado que vivió su libertad y él asumió la vida religiosa. Y era el portero del convento, de hecho le decían Fray Escoba, se santificó barriendo, pero él era la cara visible del convento, porque él era el que recibía a todos, él era el que daba de comer a las personas que venían a pedir al convento de los dominicos, él recibía a los heridos, él recibía a los soldados, ayudaba en la referencia histórica de él, ayudaba a los españoles, ayudaba a los soldados, ayudaba a los indios, ayudaba a los esclavos. Todo el que necesitaba, él era el que ayudaba. Él, miren, cuántas veces nosotros vivimos atados a complejos, atados a historias, a frustraciones pasadas, y entonces nos queda ese rencor y quedamos ahí atados, quedamos de un modo como, en cierto sentido, como si fuese en un corset, atado de nuestras mismas limitaciones, de nuestros complejos. Él había sido esclavo. ¿Cuánto resentimiento podría haber guardado para los que lo habían esclavizado? Y sin embargo, él encontró a Jesucristo y encontró la clave de su vida para encontrar la santidad. Hasta el medio, porque uno dice, santificar se va riendo. Y sin embargo, él lo hacía con amor, porque sabía que era un servicio a ese convento donde tantos vivían y tantos venían a buscar gracia. Qué grande que es Dios. Con qué cosas tan sencillas puede hacer tanto bien. San Martín de Porres era muy cercano a Santa Rosa de Lima. Fueron los primeros santos de América Latina. Los primeros santos. Santa Rosa de Lima, que es la patrona también de América Latina, y San Martín de Porres, son dos figuras muy cercanas. Son los cimientos de la santidad aquí en América Latina. Que todas las personas que se dedican a servicios, que puedan encontrar en este gran santo la fortaleza, el desafío para encontrar en lo cotidiano, en lo ordinario, no ordinario de barato, sino en lo de todos los días, esta posibilidad de santificación. Y como también decía San José María Escribá de Balaguer, hacer extraordinariamente bien lo ordinario. Ahí encontramos la santidad. Gracias. Te ofrecemos Padre nuestro Este vino y este pan Junto con ellos Te damos El trabajo y el dolor La dicha de ser tus hijos La alegría del amor Te lo ofrecemos Por Cristo Que entre nosotros Está Bendito seas Por sí Este pan Será Su cuerpo El vino Sangre Se hará Perdona Perdona Nuestros pecados Y haz Que vivamos En paz En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Dios misericordioso Que te dignaste Hacer de San Martín de Porres Una nueva criatura Según tu imagen Despojándolo De su antigua Condición Concédenos Que renovados También nosotros Podamos ofrecer Un sacrificio Agradable a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Al recordar A los santos Que se consagraron A Cristo Por el reino De los cielos Y en especial A San Martín De Porres Celebramos Tu admirable Providencia Por ella La humanidad Recobra la santidad Primera Y experimenta Anticipadamente Los bienes Que espera Recibir En el cielo Por eso Con los ángeles Y santos Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es El Señor Oh sana En las alturas Bendito Es el que Viene En nombre Del Señor Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Mío Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Bendito Tu nombre Santo Y Dios Señor Señor Este es El misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Señor Y proclamamos Tu resurrección Hasta que vuelvas Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Agustín Perdón Con nuestro obispo Jorge Y todos Los obispos Que cuidan De tu iglesia Llévala A su perfección Por la calidad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De nuestros familiares Y amigos Y de las almas Más necesitadas De la misericordia De Dios Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De Luján Patrona de esta ciudad Y de la República Argentina De San José Su esposo De San Martín De Porres Santa Rosa De Lima Y de todos Los santos Con ellos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu En el amor De Jesús Y de nuestra madre La Virgen Nos damos un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Danos Danos La paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la mesa del Señor Señor No soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Gracias Amén. Confirma nuestro bautismo y hoy imprime en nuestras almas el sello de unión, en la Eucaristía. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor, en la Eucaristía. Redimidos por su amor, bautizados en su muerte, renovemos las promesas antes de comer su cuerpo y su sangre. Gracias. Oremos. Por la eficacia de este sacramento te pedimos, Padre, que a ejemplo de San Martín de Porres nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús la buena obra que has comenzado en nosotros, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos consagramos a la Virgen, consagramos nuestras familias, consagramos este día que comienza y le decimos, Dios te salve María. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Hemos celebrado el amor de Dios presente en nuestra vida, en nuestra familia, podemos ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.